Jesús, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en todo este tema del apadrinamiento? Bien, recordemos que el apadrinamiento, estamos hablando hoy de parejas o que también se le llama patrocinio. Cuando viene de sponsor, es un patrocinio. O de parrainage en francés, apadrinamiento. Apadrinamiento, sponsor, es lo mismo. Bien, en primer lugar, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Dicen las personas, ah, porque yo amo a mi esposa y es de verdad, entonces voy a aplicar y yo seguro que me van a dar que sí a la residencia. Y no, ese es a veces un error muy grave porque no significa que el amor es lo que vas a probar. Las fotos con tu pareja, a lo mejor la limusina saliendo de la iglesia, también la familia que se quieren mucho en las fotos, las cartitas de amor que le envían ahí, mi amor, te extraño mucho. El gobierno canadiense va a decir, espérenme, espérenme, espérenme. El amor, el amor es como el ciclo lunar. A veces, hoy te quiero, mañana te odio y entonces yo no sé si realmente es realmente por un proyecto de familia. Entonces, si usted no va a demostrar principalmente el proyecto de familia, ¿cómo se construye un proyecto de familia? Con el dinero se construye, con el intercambio financiero, porque es más fácil compartir la alcoba, la habitación, la recámara. Es decir, la podemos compartir sin ningún problema, pero compartir las cuentas bancarias, eso sí, cada quien sus asuntos. Entonces, quien no comparte realmente la cuestión financiera, pues poco probable que el gobierno va a decir, hay que haber gato encerrado, ¿por qué no hay ese intercambio? ¿Por qué una situación de un proyecto de familia? Entonces, es que las fotografías van a ser lo suficiente. Conclusión, no, eso no va a ser lo suficiente. ¿Por qué? Porque algunos dicen, soy autónomo, soy independiente, cada quien sus cuentas, cada quien sus asuntos. O sea, trabaja, yo trabajo, sí, pero el problema es que cuando una persona va a pedir un esponso, un apadrinamiento, el gobierno quiere ver ese intercambio. No, no hay intercambio de ustedes dos, no, no, no. Quiere ver el intercambio, sobre todo de ayuda, de apoyo. Se enfermó, le envié. Es mi responsabilidad, mi esposa o mi esposa, es mi familia. ¿Cómo yo la tengo protegida? En Canadá, todo mundo dice, oiga, señor Anález, si me pasa algo, yo no voy a dejar a mi mujer por ahí tirada. No, no, no. Yo le compré un seguro de vida por si me pasa algo, ¿no? Uno nunca sabe. Claro, bueno, los latinos nunca nos vamos a morir, ¿verdad? Por eso no tenemos en el chip que hay que comprar algún tipo de seguro, ¿verdad? Pero con los canadienses como ellos sí se van a morir. Ellos siempre están pensando, ahí compro un seguro por si las dudas, un seguro de enfermedad, un seguro para la casa, un seguro para el auto, un seguro para la cuestión de mi desempleo. Y un seguro de vida por si yo fallezco, le dejo el dinero a ella. Esa es una verdadera prueba de una interacción que va a ayudar mucho. Entonces, en este caso, también hay una situación, errores muy comunes de las investigaciones, ¿verdad? Dicen, ah, señor Hernández, es que me van a investigar a fondo mi relación. No, si en la prueba está claramente identificado tu relación, tu intercambio, que es pública tu relación, que también tienes el Facebook, las redes sociales. Dices, ay, qué bonita pareja, que no hay nada oculto. Ahora, si tú te casas y es oculto y nadie sabe y todo esto, pues si el gobierno diga, ¿por qué oculta? Y me ha pasado casos por cuestiones de homosexualidad, por cuestiones de religión que son diferentes. No lo van a poner público porque se echan encima a la familia. Entonces, bueno, se explica al gobierno. Entonces, si se explica, el gobierno no va a hacer ninguna investigación. Ahora, si hay una entrevista en la embajada, ahí sí, por algo hay una entrevista. Y en las entrevistas los oficiales no siempre van a preguntarle, oiga, cuéntame la relación de su pareja. No es un examen. No, no, no. Es cuánto conoce su pareja. Ellos van a agarrar el sistema informático de inmigración. Ellos tienen todos los datos de su pareja de inmigración. Y van a comenzar a preguntarle sobre la inmigración de su pareja. Yo pensé que me iba a preguntar sobre el amor de mi pareja. No, señor. Quiero ver si lo conoce realmente. También, otra cuestión, cuando están aquí. Oiga, señor Hernández, es que van a llegar la policía a abrir la puerta y va a ver dónde estoy durmiendo. Yo tengo la ropa junto a la alcoba de ella, ¿o no? Bueno, señor, en este caso yo le puedo decir que esa situación no se da al no ser que alguien lo delató o al no ser que su aplicación no está bien fundada al interior de Canadá. Pero bueno, entonces les acabo de dar algunos tips en los cuales yo he visto que hay los principales errores en los tipos de aplicaciones de apadrinamiento. Gracias.